Los bumangueses no se explican el alto incremento que tuvo el impuesto predial para este 2022 y mencionan que no se le ve, que no se ve la inversión en la ciudad. Continúan las denuncias sobre el alto incremento en el impuesto predial y el mal funcionamiento para liquidar ese. Ella es María Quintero, una de las 80 mil contribuyentes que este año se vio afectada por el incremento. El incremento predial también subió más o menos un 100%, porque yo pagaba el año pasado 365 mil, este año ya son como 600 mil pesos, entonces el incremento es bastante elevado. Hicimos cuentas, el incremento que tuvo ella fue del 100%, sin embargo ella asegura que no tuvo ninguna mejora a su hogar y que en su barrio no hay ninguna obra ni proyecto. El caso de María es el ejemplo de muchos bumangueses que denuncian el sobrecosto, sin embargo Saray Rojas, secretaria de Hacienda del municipio de Piedecuesta, asegura que el incremento es legal y que se realizó por la actualización catastral que realizó el área metropolitana.